El líder demócrata John Lewis, ícono del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, dio a conocer que debe someterse a un tratamiento inmediato porque ha sido diagnosticado con cáncer avanzado de páncreas. Lewis dio a conocer la víspera por medio de un comunicado que, aunque ha dedicado su vida a enfrentar distintas luchas, nunca se ha enfrentado a una pelea como la que tiene ahora. El representante demócrata por Georgia pidió a todos los estadounidenses que lo mantengan en sus oraciones mientras comienza este viaje. Las reacciones se dieron de inmediato. Una de ellas fue de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su cuenta oficial de Twitter. Todos rezamos por ti luego de este diagnóstico, John. Debes saber qué generaciones de estadounidenses te tienen en sus pensamientos y oraciones al enfrentar esta pelea. Todos rezamos para que estés cómodo. Sabemos que estarás bien. El exmandatario Bill Clinton también se sumó a la reacción de apoyo al señalar, Si hay alguien con la fuerza y el coraje para luchar contra esto, eres tú. John. Hillary y yo te amamos. Y nos unimos a millones de estadounidenses para rezar por ti y tu familia. Lewis fue líder de un grupo de derechos civiles llamado Comité de Coordinación de Estudiantes No Violentos y es recordado por participar en la protesta clave de derechos civiles de en 1965, que presionó por los derechos al voto en Selma, Montgomery, la capital de Alabama. Además, fue arrestado al menos 40 veces en la era de los derechos civiles, varias veces más como congresista desde que fue elegido en 1986. Y solo recientemente se ha reunido para ayudar a las familias inmigrantes separadas por la actual administración del presidente estadounidense Donald Trump. Gracias. ¡Gracias!